Evangelio de hoy Sábado 12 de mayo de 2018 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia Animando a los discípulos Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo Natural de Alejandría Hombre elocuente y muy versado en las escrituras Lo habían instruido en el camino del Señor Y exponía con entusiasmo y exactitud Lo referente a Jesús Aunque no conocía más que el bautismo de Juan Apolo pues Se puso a hablar públicamente en la sinagoga Cuando lo oyeron Priscila y Aquila Lo tomaron por su cuenta Y le explicaron con más detalle el camino de Dios Decidió pasar a Acaya Y los hermanos lo animaron Y escribieron a los discípulos de allí Que lo recibieran bien Una vez llegado Con la ayuda de la gracia Contribuyó mucho al provecho de los creyentes Pues rebatía vigorosamente en público a los judíos Demostrando con la escritura Que Jesús es el Mesías Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos Batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor Altísimo es terrible Emperador de toda la tierra Dios es el Rey del Mundo Porque Dios es el Rey del Mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios es el Rey del Mundo Los príncipes de los gentiles Se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Dios es el Rey del Mundo Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En verdad En verdad os digo Si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Pedid y recibiréis Para que vuestra alegría sea completa Os he hablado de esto en comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que os hablaré del Padre claramente Aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros Pues el Padre mismo os quiere Porque vosotros me queréis Y creéis que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Tú dijiste que todo lo que pediéramos en tu nombre Nos lo concederías Te pedimos Señor Dios nuestro La fe La esperanza Y el don de la caridad Esas tres virtudes nos bastan Con ellas Podemos amarte Darte gloria Y servirte Además De comunicarte a los demás Amado Señor Te suplicamos que nos concedas Aquello que más necesitamos Para ser unos discípulos Y misioneros de tu amor Querida y amada comunidad De oraciones en video Si contásemos las cosas Que pedimos a los demás Durante el día Nos llevaríamos una gran sorpresa Desde pedir la mermelada Durante el desayuno O el billete de metro En la taquilla O el número de teléfono De algún cliente Nos pasamos el tiempo Como pedigüeños Porque no hay nadie Que lo tenga todo Cada uno es necesario Para los demás Por eso Aportamos De lo que tenemos De esta manera Se construye la sociedad Con esta apuesta en común De los dones Que cada uno posee Y si pedimos Cosas materiales ¿Nos acordamos De pedir aquello Que más necesitamos En nuestro interior? ¿Cuándo fue la última vez Que pedimos a Dios El don de la fe Y el de vivir en gracia? ¿Cuántas veces Hemos pedido perdón En los últimos días? Porque cada uno Da lo que tiene Y Dios tiene en abundancia Todo eso que necesitamos La fe La gracia Y el perdón Cristo también pidió Muchas cosas a su Padre Lo podemos leer En la oración Del Padre Nuestro Y en el capítulo 17 Del Evangelio de San Juan Jesús Nos enseñó Y nos invita A hacerlo hoy Pidiendo en su nombre Porque el Padre Quiere a quienes Creen en su Hijo Hoy Hablaré a alguien Sobre la confianza Que tengo De que Dios Siempre escucha Mi oración Señor Danos la gracia De mantener Siempre un buen humor Para poder ser Ese testigo De alegría Al sabernos Amados por ti Ser misioneros De la alegría Y ser misioneros Alegres Para los demás Qué hermosa forma De poder corresponder A tanto amor Que nos das Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Tres ¡Sigan!